¿Qué significa este día para la ciudad de Paraná? Bueno, es un día importante, no es nuestro cumpleaños, son 208 años desde que nuestra ciudad adquiere el rango de villa y también creo que es un buen momento para poner en valor lo que significa para todos los paranaenses vivir aquí en nuestra ciudad porque más allá de la naturaleza, hoy estamos en el Parque Urquiza, del paisaje, del río, tenemos también como ciudad otros atributos que de alguna manera nos distinguen y nos llenan de orgullo, como es la cordialidad de los paranaenses, de los que vivimos aquí, como es también la historia, la historia política, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio cultural y también Paraná es como ese extraño resultado de combinar una gran ciudad, capital, gubernamental, universitaria, administrativa que nos demanda modernidad y que nos demanda estar permanentemente activos y esa escala barrial en donde podemos hablar con el vecino, podemos hablar con las instituciones, cada uno de nosotros lo puede hacer en nuestro barrio, bueno, esa es la combinación de una ciudad grande con una tendiente modernidad en la que estamos trabajando y queremos trabajar con todos los paranaenses y también esa escala barrial que nos permite tener este vínculo humano que es tan importante. ¿Cuál es el principal desafío concretamente de la gestión municipal justamente en el día de la ciudad, hoy cuando ustedes se deben sobre todo a la ciudad? Tenemos muchos desafíos, Sonia, permanentemente. Hoy podemos decir que el problema de la basura en la ciudad no existe o por lo menos no existe como antes porque lo hemos resuelto, pero seguimos invirtiendo. Esta semana hemos ampliado a 10 kilómetros prácticamente la carga a través de los grandes contenedores laterales, en los barrios, en la zona de San Austin, de pronunciamiento. Tenemos planificado para dentro de seis meses tener la separación en origen en un área importante de la ciudad, para eso estamos comprando 500 contenedores, dos camiones, vamos a trabajar con las escuelas para que todo aprendamos en nuestra casa y adquiramos esa costumbre de separar lo orgánico y lo inorgánico. Lo inorgánico lo vamos a recoger y se lo vamos a llevar a las cooperativas, ese material ya no va a llegar mojado o sucio, va a llegar más limpio, va a tener mayor valor comercial. Estamos trabajando todos los días prácticamente con 100 toneladas de asfalto caliente para tapar los pozos, de lo tanto que siempre existió en la ciudad de Paraná. Hoy tenemos una contingencia importante en la bajante del río, el río está a menos 9 centímetros y todavía hemos logrado captar el agua cruda y ¿por qué? Porque se trabajó hace meses en todo lo que es el mantenimiento y en la prevención, la limpieza del canal, la limpieza de los cestos, de la bomba, en eso siempre agradecemos a los buzos de la policía. Todo ese mantenimiento nos está permitiendo que aún arriba, a menos 9 centímetros, pueda captar el agua. No hay problemas a futuro. No, eso exactamente, de todos modos, la tranquilidad para los vecinos hemos tomado todas, absolutamente todas las previsiones. Ya desde el año pasado trabajamos en el traslado de la bomba número 5, que es la que lleva el agua cruda a la planta de Avenida Ramírez. Esa puede salir de producción cuando el río esté mañana, hoy, pasado, pero no va a afectar en la medida, obviamente, que sigamos consumiendo como hasta ahora, ¿no? Vayamos a acumular porque no va a haber problema de agua. Puede haber alguna bajante de presión, pero hemos tomado todas las precauciones. Ya el martes o tal vez el miércoles están llegando los materiales para hacer el traslado de esta bomba, concretamente lo que vamos a hacer es sacar la bomba que está muy cerca de la costa y que lleva el agua cruda a la planta de Avenida Ramírez y la vamos a trasladar al muelle grande, donde la profundidad es de aproximadamente 8 metros del traslado de la bomba, y cañería que se están confeccionando en este momento a medida en Buenos Aires. ¿Y qué vamos a lograr dentro de 45 días aproximadamente? La independencia total del río. A partir de ese momento Paraná no va a tener que mirar nunca más el río para ver si el agua está tan baja que va a haber problemas de captación. En el tiempo ese que lleve el traslado de bomba, cañerías y demás, ¿puede mermar la producción de agua, no? Va a mermar, pero lo estamos compensando con la administración de nuestras reservas. Las reservas están permanentemente llenas, no hay ningún tipo de inconveniente. Ayuda mucho está en el invierno. Si estuviéramos en el verano, donde hay piletines que se llenan y que se vacían todos los días, sería otra situación, pero en el verano no hay inconveniente. También en determinados lugares estamos poniendo a funcionar al máximo los pozos que hemos construido el año pasado para equilibrar las reservas. Por lo tanto, no va a haber inconveniente. Los técnicos y los ingenieros de la municipalidad han trabajado de manera muy profesional, han previsto esta situación y si podemos hoy estar funcionando han sido por los trabajos previos. Ahora, este trabajo, reitero, 45 o 60 días, le vamos a estar permanentemente informados y luego del traslado, en ese lugar el río tiene aproximadamente 8 metros de profundidad. Por lo tanto, la certeza nos indica que no vamos a independizar de la altura del río. De aquí en adelante no va a haber nunca más inconveniente. Me refiero concretamente a la captación de agua cruda del río Paraná. ¿Hay un plan de obras además de este que usted marcaba? Sí, claro, claro. Nosotros tenemos, licitando, seguramente lo van a ver en los diarios la semana próxima, lo que es la red de inteligencia de la administración de todas las redes de agua potable. Que hemos logrado un proyecto para incorporar válvulas automáticas en toda la ciudad. ¿En dónde? En cañerías que están desde los 900 hasta los 350 milímetros. Son 42 válvulas que se manejan de manera remota, digamos, por software. Eso que nos va a permitir administrar las presiones. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes imagínense en el verano. Hay que dar mucha presión durante el día. Hay, digamos, que mandar mucha presión. A la noche eso no se puede regular porque son muchas válvulas que hay que ir a hacerlo a mano. A la noche la gente deja de consumir y la presión empieza a romper los caños. A las 6 de la mañana tenemos 10 caños rotos en distintos lugares de la ciudad. Estas válvulas inteligentes nos van a permitir administrar la presión como en un cuerpo humano de manera remota. Y también nos van a permitir cerrar determinados lugares donde tengamos que hacer reparaciones. Un ejemplo claro es una reparación importante que hicimos en San Luis y Colón hace unos meses. Tuvimos que cerrar el conducto desde la planta de Avenida Ramírez. Tenemos que dejar sin agua toda la gente hasta la rotura y obviamente desde la rotura para allá. Estas 42 válvulas, que es una obra de alta tecnología financiada por el Gobierno Nacional a través de Lenosa, es una de las obras. La otra obra que estamos gestionando y ya estamos terminando el proyecto ejecutivo y estamos comprando el terreno es el Centro Distribuidor Sur para darle también solución definitiva a la zona sur de la ciudad de Paraná. Es un centro distribuidor y una cañería de 13.000 metros desde la planta de Avenida Ramírez al centro distribuidor. Llegamos hechos los contactos, tenemos la autorización del Consejo Deliberante para comprar el terreno. Estamos terminando el proyecto ejecutivo. Es una obra muy onerosa que también financia el Gobierno Nacional y a partir de ese momento llegamos por impulsión hasta la zona sur y toda la zona sur por gravedad. Vamos a ahorrar y realmente se va a resolver definitivamente un lugar que estaba en el plan director cuando se construyó la planta y esa obra no se hizo. Son obras que van a culminarse durante su gestión, digo para saber el plazo porque generan expectativas pero también después hay que ver cuándo se hacen y cuándo culminan. Sí, sí, todas las que me he referido sí. Tenemos otras planificando que probablemente sean pero todas las que me he referido hasta este momento, sí.